Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de fin de semana. Gracias a todos los que están aquí en este momento en el estreno viendo el chismecito que está potente. Vamos a empezar rápidamente porque resulta que ahora Rosalía con Robo Alejandro tienen una relación. No nos imaginábamos esto, la verdad, pero ya colocaron fotitos, hicieron TikToks, entonces esto es oficial. Lo bueno es que van a sacar buenas canciones y cuando terminen también se van a tirar unas indirectas en las canciones que nosotros vamos a disfrutar. Continuamos pues porque Cesaria es real. Bueno, acá dice Katice es real y Katia le dio like, pero yo no entiendo, ¿es Cesaria o Katice? O sea que se decidan, Cesaria, Cesaria como que suena más. Otra cosa que también es real a pesar de los rumores de que Brianda había cambiado su contenido y que estaba tirando indirectas y es porque ya había terminado con Adriano, pues nada que ver. Él le volvió a comentar, epa, qué mujer, entonces todo va viento en popa. Felicitaciones a Marlucas que ya llegó a los 10 millones de seguidores en TikTok, está muy contenta y agradecida con todos sus fans, agradecida con Naim también. Y el que la felicitó fue Augusto. Felicidades y ella le pone manitos. La Ana Martin también le dice increíble, el mejor video que he visto este día. Esa Ana Martin siempre está pendiente de todos los TikTokers, me encanta. Resulta que el Fraga hizo un video polémico, está harta pendiente de escuchar esa cancioncita que puso el Fraga por detrás, porque ya la escuché mil veces, solo por leer los comentarios. El video decía así, todos mis amigos tienen 24 horas para exponerme en los comentarios hasta que borra el video, ya pasó como 85 horas, pero el video sigue ahí. Entonces sus amigos dijeron, vamos a hacerlo. Manos, yo les voy a decir la verdad ya, yo siento ahí pasión. Una tensión entre ellos, pero son cosas mías. ¿Te gusta María José? Ah, caray, empiezo yo, dice él. Me las doy de fuckboy y me enamoro los tres días, bueno, sí. Fraga es fan de los besos de tres y tú siempre participas conmigo, le dice a Karol. Todo bien con sus comentarios, pues porque eran como que, ah, ok, todo bromita, bromita, bromita. Pero nos quedamos con la boca abierta con este comentario. ¿Qué es? Bien fuerte, la neta, por eso solo pasó una vez. Oí nomás, le dice el fraga al cuno y todo el mundo, ¿qué estás hablando, papi cuno? ¿Cómo? Aquí esta palabra en Perú significa agarrar, o sea, tú agarras. Tal vez lo abrazó muy fuerte o lo agarró así muy fuerte, obvio. Bueno, la cosa es que este comentario fue borrado porque polémico sí fue. Igual en un comentario yo estaba leyendo y él dijo, no, así no jugábamos, dijo Fraga, pero bueno. Tú querías que te expongan, ahí estás expuesto, amiguito. Él a gusto, pues está, anda extrañando a su Nicola, a su sirenita, como le dice él. Y ya cambió, ya cambió, ya no le dice sirenita. Me voy pa' New York. ¿Dónde está mi Mary Jane? Ahora es la Mary Jane porque él a gusto, ahora pues es el Spider-Man. Entonces, ¿cómo es la Mary Jane? Porque la Mary Jane está en New York. Y díganle que vuelva. Y siguieron los comentarios. Espero verte para mi cumple. Así se acercan, ¿no? Nadie cambia Coca-Cola por Pepsi. Le dicen, me gusta el Dr. Pepper. ¿Cómo para que no molesten? Porque ya andan comparando. Ya fue el otro, ya fue. Aunque también el agusto no pierde tiempo, anda poniéndole likes a su ex amiga Amaranta. Como ella sabe que ya no pasa nada con el Ralph. Son cosas mías, son cosas mías, intrigosas nada más. Lo que sí puso unos tweets medios extraños, ya escuchen ya. Qué bien saber de ti y saber que estás mejor que la última vez que te vi. Si nunca me fallaste, yo te volveré a buscar para arreglar lo que yo rompí. Entonces, era como que esos tweets raros son para I am fair. Decían en los comentarios y otros decían, no, es para Sophie. Porque quiere arreglar las cosas con ella. Pero sí, eran fuera de contexto de siempre él está extrañando a Nicole, está súper feliz. Y ahora me viene con eso. No encajaba, no encajaba. Y la Nicole, pues como les dije, está en New York colaborando. Y al pobre chico con el que está colaborando le llenaron de hate, pero no era para él, sino era para ella. Y al chico, solamente tenía que ponerle like a los bonitos comentarios si eran poquitos. Tenía que ver él. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hará el pobre ex de la Nicole? Seguro está sufriendo por ella. Ahogado en un parque, llorando. Pues a ver, miremos. No, yo lo veo triste, triste, triste. ¿Para qué llorar, gente? ¿Para qué llorar? Hay que disfrutar. Volviendo a gusto, le preguntaron por Volty. Él dice que lo va a ver en un mes. Ya ahorita, ahorita. A su hijito, porque lo extraña mucho. ¡Uy, ma, bro! ¿Cómo está el Volty? ¡Volty, Volty, espero que te viva! Me dio un mordelón el Volty. Espero que ya haya dejado de morder. Me chingó los dedos. ¿Sí, no? Sí. A mí igual, Volv, me mordía. Pero igual, ¿sabes qué? El último día, no sé, como que le di un cariñito especial que no me mordía. Que te amó. Me amó, bro. Y después de ahí se enamoró de ti. Sí, sí, sí. Los perros son así, ¿verdad? ¿Será? Sí, obvio. Con eso pasamos a la sección al Chelo Sí. Lafer anda tirándole comentarios al Stevex. Stevex. Le dice lindo el de la derecha. Y él le responde, ay, bobbies. O sea, él parece que le dice bobbies. Ellos también le dicen bobbies. Es como su forma cariñosa de tratarse. Cuando está haciendo ese tren de papi ven, papi ven, él dice corre, corre, corre a verla. Y no solamente ellos dos están en esos comentarios porque parece que Melly Panda sabe algo. Lo etiqueta en el papi ven. Y queremos creer que estas rosas tal vez le llegó por parte de Stevex. O sea, no lo aclaró, pero parecía, ¿no? ¿Quién más podría ser? Aunque a Volty no le gustó mucho la situación. No dice, no, 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 no. Mejor las rompo y las como. También le anda comentando, Axel le pone carita como amigo, supongo. Y ya para terminar con el tema de Augusto, porque eso del tatuaje, como que si tú veías el tatuaje, era como que, ay, lo recuerdo así de obvio, ¿no? Ay, ¿por qué me hice este tatuaje de miércoles? Ay, ¿por qué no pensé antes? Entonces mejor con su amiga JJ que ella sí va a ser su amiga forever and ever. Hicieron ahí una modificación del tatuaje y ya tienen un tatuaje juntas. Es como que tiene cuernitos ahora, ¿no? Yo lo veo casi igual, pero algo diferente debe tener. Y así como su amiga, la JJ, va a ser su amiga forever and ever, parece que Aileen también ya arregló las cosas con I am fair. Sí, ya volví a hablar con I am fair. Todo en esta vida se supera y pues las cosas se pueden arreglar, ¿saben? Solamente necesitamos tiempo y creo que todavía necesitamos más tiempo, no lo sé. Solo esperen lo inesperado. Se están arreglando todos. Pasamos a la sección que la voy a extrañar. Yo sé por qué están acá, yo lo sé, ya sé. Yo entré hoy día en la mañana y esas etiquetadas fueron, yo dije, ¿qué está pasando? Todos ustedes vienen para ver este besito. La cosa es que Karol estaba haciendo el tren, ¿no? Nos besamos, pero somos homies. Ya, ese tren. Se besó con sus amigas, pero nosotros no nos interesa, Pepino, que se besó con sus amigas. Nos interesa este último beso. Este, este nos interesa. Entonces todos quedamos... Pero ellos son amigos. Sus amigos no se besan en la boca. Y por lo que me doy cuenta, miren, miren, chequeen. Este video es de Karol caminando, ¿no? Está caminando. Y Omagic graba otro video donde Karol está parado. O sea, lo practicaran bastante. Bastantes besos hubo esa noche. Y para no quedarnos así, dijo el Rod, yo también quiero un video de esos en mi cuenta. Así que nos besamos, pero somos homies. No se quiso besar con sus amigos. Ay, el Rod. Anticuado el Rod. Pero se besó con su amiga, la Karol. Karoline, como le dice él. Ahí me ponen esto. Se ponen raros en las noches. Se ponen raros en las noches. Sí, amigas, sí. Y el Fraga, ¿no le digo que acá hay pasión? El Fraga le dice, sorry, sin mí no cuenta. Fraga, yo sé, yo sé. Lo veo en tus ojos. Pero son cosas mías, son cosas mías, intrigosa. Y la Karol también pone, nos besamos, pero somos homies. Y ya te vimos, amiga. Ya te vimos que están ahí en chapes fuertes. Para no perder la costumbre de esta sección, pues el Rod se fue de fiesta. A Privé Mazatlán. Siempre van ahí, ¿no? Entonces cuando todos llegamos a Mazatlán, ya sabemos a dónde ir. Porque parece que la fiesta ahí es buena. Al Rod le preguntaron. Y él, no sé, pero respondió, me sorprende. Que si alguna vez le gustó I am fair. Y pues sí, mano, sí. Obvio, como que no. ¿Alguna vez te llegó a gustar fair? Sí, pero ya no. Ahorita somos amigos. Ya lo dijiste, mi alumno. ¿Cuándo lo dijiste? Yo no me acuerdo. Ayer. O sea, sí, pero no. O sea, yo platicé con ella porque estaba chiquita. Entonces no. Está chiquita. Y yo dije, no mire con la menor edad. Sí me llegó a gustar. Muy bonita, es muy guapa. Vale, muy bien. Pero hasta ahí. Nos hacemos amigos. Muy, muy amigos. Era obvio porque ya hasta se habían besado. O sea, no te besas con alguien que no te gusta, ¿no? Y también que sería un team. Escuchen a sus participantes. Si hicieras un team con quien lo hicieras. ¿De TikTok? ¿De TikTok, verdad? Con quien tú quisieras. Es que tú sabes que nosotros bailamos. Y yo siempre, yo dije una vez en un capítulo, que no les puse todavía. Yo dije que yo haría como un grupo o yo colaboraría con personas que bailan. O sea, ahorita quien baila de TikTok es Samuel, no le hablo. Fer. Fer. Ayam Fer. Ayam Fer. Mitch. Bailamos. Pero no es de México. Pero no es de México. Hacer un casting en la Té Rico Rico y la gente se la rígula. Puede ser Carol. Puede ser Carol. Carol. ¿Tú sabes de cuántas personas fueran? Cinco. Cinco personas. O sea, ahí está. Samuel, Mitch. Fer. Fer. Carolay y yo. Cinco. Nada de Chely House. Chely House por siempre. Nada de Chely House por siempre. Deberían, deberían pensarlo para así nosotros disfrutar de las buenas coreografías. Pero no lo van tan difícil. Pues si no, después no podemos repetirlas. Y obviamente todos recalcaron que está invitando a Ayam Fer a su team. Porque sí, puede ser que baila bonito. Ustedes son mal pensados. Por su parte, la Dome Dome está defendiendo lo suyo. No se metan con el Deco que es de ella. Dome Deco es mío. No creo. Pero cuando el pato, ya les dije, ya les dije. El pato está en la espera. Me dieron un corazoncito. Gracias, Dome Dome. Gracias, Dome Dome. Yo solo tengo dos cuentas. Esta y otra que se llama Soy Dome. Y tengo dos videos nada más. De hecho, en esta cuenta, sigo a la otra cuenta. A la de soy Dome Dome. Si quieren que les quede claro que soy yo. Vayan a ver a las cuentas que sigo. No se dejen engañar. Y el amigo Elian con su amigo Axel siguen tirándole al Kevlex. Cuando das tu humilde opinión y ves el mundo arder. Yo les comenté en este video. Porque si tú ves el mundo arder, es porque a ti no te choca lo que dicen los demás. Pero si tú te pones a responder comentarios así enojadísimo. Con el hígado en la mano. Es porque tú estás ardiendo también. Entonces no va, no va tu TikTok. Pasamos a la sección. También hizo el tren del besito. Está en colaboraciones con Tokisha. Yo la acabo de conocer porque también salió en los billboards. Y parece que les gustó la presentación de Kuno. Porque lo tuvieron en Telemundo. Entrevistándolo. Mira el Kuno. Ahí está Regio. Regio se fue. Esta vez sí. Y ya después de tanta entrevista. Y que decía que había llorado en el avión. Porque todos sus sueños se están cumpliendo. Y está muy feliz. Se fue a México a una fiestita. Donde hubo mucho influencer. Pero me sorprendió bastante que uno de sus amigos. Que parece estar cercano a él. Porque compartió casi toda la noche. Fue nuestro Nicola Porchela. Tu Nicola, mi Nicola. El Nicola de todos. Ay no, no. ¿Cuál nuestro? No. Se lo podemos dejar a México. Si dejamos a la señorita Laura. ¿Por qué no podemos dejar a Nicola? Ya llegó todo el bando. Claro. Inecesario. ¿Qué es necesario? A ver, vas tú. Vas tú. Ay claro, por supuesto. No, no, no. Agustín. Si nos pasa algo hoy día. Es culpa. ¿Quién es el culpable? Pues yo, ¿por qué? Tú eres el culpable. A mí me van a ser corrista. Y ustedes me van a comprar. Lo dijiste chicos, venga. Además, anda muy amigui de la Keninis. Le pone te amo reaccionando a su canción. Uy, me salieron que la Keninis tiene nuevo novio, ¿no? Ya eso me voy a averiguar porque todavía no está muy, 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 muy claro el asunto. Y pues dice que ya va a grabar su nuevo videoclip de su nueva canción. ¿Qué perra soy? Regresando a Ciudad de México. Vamos a grabar el videoclip de ¿Qué perra soy? Así es gente, va a tener videoclip. Ya saben que tenemos una sorpresa por ahí que pronto va a estar en sus manitas. Pero sí, vamos a tener también videoclip, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a estar. Y el Vlogs con Rod. Bueno, eso es otro tema que... Ahorita, eso no. Ok. Pero sí, bueno, vamos a regresar a YouTube. Vamos a... Aquí estaremos para rajar... Digo, para apreciar. Pasamos a la acción Prim B. Quédate aquí para ver a Prim B. Ya que Ralph y Orson andan así súper juntos, tal vez a Ralph le entró el... sentimiento y dirá, ¿quiero volver a Prim B? Estuvieron cenando con el Orson. ¿Se acuerdan la vez pasada? Estuvieron ahí en unos jueguitos. Porque la vida ya no es igual, amigo Ralph. Porque si eran un buen team. Yo ni con la hora ni bailecitos hacen juntos, oye. Daniel al parecer está haciendo algo. Primero decían de que podría ser una canción. Pero luego la vieron ya mucho tiempo ahí como que estaba contando algo, hablando que podía ser un podcast. Pero luego dijeron que no, que podría ser un libro digital. Es que tú la ves en el micrófono contando, no contando, no cantando, sino contando. Así que qué sorpresas nos traerá. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram. Puedes ir a visitarme por ahí. También tengo TikTok. Y gracias a toda la gente que comentó en mis videos, en mi TikTok. De te resumo el chisme. Siempre presentes ustedes. Los amo mucho. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Seguenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos. Adiós. ¡Gracias!